Música Y en la negra palenquera como se yo me, bailando la cumbia Y en la negra palenquera como se yo me, bailando la cumbia En el bandango se ponen a beber hay huepa y por mar la bulla En el bandango se ponen a beber hay huepa y por mar la bulla Y le dice así, negra palenquera Y le dice así, baila como quiera Y le dice así, negra palenquera Y le dice así, baila como quiera Darío, tocar el sabor de cumbia en la cantina Música Y en la negra palenquera como se yo me, bailando la cumbia Y en la negra palenquera como se yo me, bailando la cumbia En el bandango se ponen a beber hay huepa y por mar la bulla En el bandango se ponen a beber hay huepa y por mar la bulla Y le dice así, negra palenquera Y le dice así, baila como quiera Y le dice así, negra palenquera Y le dice así, baila como quiera Y le dice así, baila como quiera Música Y le dice así, baila como quiera